El precio de las embajadas. ¿Las delegaciones catalanas en el exterior derrochaban dinero? En los últimos años, varios partidos políticos y medios de comunicación han criticado ferozmente que la Generalitat de Cataluña tuviera una red de delegaciones en el exterior. Aseguraban que era un dispendio de dinero que sólo servía para promover la independencia en el extranjero. Así, con la aplicación del artículo 155, el gobierno español de M. Rajoy aprovechó la oportunidad para cerrar las llamadas embajadas catalanas. Pero, ¿cuál era el coste real de estas delegaciones? Si repasamos a fondo los datos, nos llevaremos más de una sorpresa. Y es que el coste total de las delegaciones catalanas era de 3 millones de euros, una cifra que representaba sólo un 0,1% de los presupuestos de la Generalitat. Repetimos, sólo un 0,1% de los presupuestos. A simple vista, no parece un dispendio. Sobre todo si lo comparamos con el gasto de la residencia del embajador español en Marruecos. Sólo su domicilio en Rabat nos cuesta a los contribuyentes 6 millones de euros anuales, el doble de todo el gasto en delegaciones catalanas. También llama la atención que el Ministerio de Asuntos Exteriores destina 2 millones de euros al mes al alquiler de sedes de embajadas. Por si no fuera poco, las embajadas españolas tienen gastos tan austeros como comprar cubertería y vajilla para las residencias de los embajadores, valorada en más de 300.000 euros. Otro ejemplo de austeridad son los 200.000 euros que el Estado se gastó en la compra de antigüedades para la embajada española en Tokio. La embajada en Japón, por cierto, costó 18 millones de euros, 6 veces el coste de todas las delegaciones catalanas. De hecho, sólo el servicio de limpieza de las embajadas españolas ya es más caro que todas las delegaciones catalanas juntas. Mientras tanto, algunos medios de comunicación españoles mostraban a las embajadas catalanas como si fueran mansiones de lujo. Pero la realidad era muy distinta. Todas las delegaciones de la Generalitat eran de alquiler. En algunos casos incluso eran compartidas con otras entidades culturales y de promoción económica para aprovechar el espacio. ¿Y cuál era la función real de las delegaciones catalanas? Se encargaban de promocionar empresas catalanas en el exterior, atraer inversiones a territorio catalán y difundir su cultura. Es decir, la misma función que las delegaciones del resto de comunidades autónomas. Sí, lo has oído bien. Todas las comunidades autónomas tienen delegaciones en el exterior para promocionar su economía y cultura. Por cierto, el cierre de las delegaciones catalanas y el despido fulminante de sus trabajadores costó al gobierno 2 millones de euros. Es evidente que el objetivo de la Moncloa no era precisamente ahora. Que no te tomen el pelo. No te dejes engañar. Cuando escuches noticias terribles sobre Cataluña, filtra. Consulta más medios de comunicación. Contrasta. Busca la opinión de expertos. Estar bien informados nos hace más libres. Pásalo. 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 Pásalo.